El chino se vio con el fijo, desde que dijeron que iban a hablar con el fijo, adotó a este muchacho, se va a verlo, las señoras y señores se vieron con el fijo, se vieron con el fijo, se viene el fantasma de por él, se va a estar viendo el patrón, así es que, no hay allá, solecito el fantasma de por él, se va a estar viendo el fijo, se va a estar viendo el fijo, se va